Lisa Coleman, qué felicidad verte. Igualmente Ros, mi esposo Miguel y yo tuvimos la idea, el concepto de empezar, inaugurar una línea de moda para celebrar la cultura mexicana. Especialmente la cultura que viene de este lugar, de San Miguel de Allende, porque hace 300 años, el serrape o el poncho, al principio, el primer poncho se hace aquí en San Miguel de Allende, en esta región. No en Saltillo, aquí en San Miguel. También esta región, el Bajillo, era la fragua de todas las telas lujosas de esta parte del mundo. Había telas muy lujosas en Europa, pero también aquí, en esta parte de México. Entonces, Recreo es la fusión de estas dos partes de la historia de México. Julia Sloan, nuestra diseñadora y directora creativa. ¡Es aquí! ¡Oh, Dios mío! La creación es inspirada por Havana, Cuba. Yo fui allí por el año de New Year y me quedé en el año pasado y me quedé enamorada y me enamoré con los colores, los olos, los huevos, los gente. ¡Besos! ¡Besos! ¡Besos a Fato también! ¡Besos! ¡Besos! en mi recreo San Miguel. Ah, sí, yo lo vi, yo lo vi. Gracias por el apoyo, gracias, chao.